No, 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 ese es pago, nosotros lo estamos atendiendo porque nos corresponde atenderlo. Se pago. Pero no quiere decir que estemos conformes con la situación. Entonces, de ahí el escrito que ustedes vieron el día de ayer, y de ahí para adelante. Mi postura es firme, yo sé que los ciudadanos están igual de dolidos por la situación con CFE. Yo no creo que CFE tenga una postura que no sea conveniente para ellos, ¿no? Porque es una persona que cuando digo una cosa nos vamos a ir hasta el final y yo estoy seguro que los ciudadanos van a apoyar la postura de la caridad. Correcto, pero estos 493 mil pesos ya se pagaron a CFE, ¿están pagando? Sí, de hecho hace ratito firmé la orden donde se les envía una notificación de que ya estaba listo su pago. Sin embargo, no de conformidad, únicamente para poder avanzar con los trámites, los comienzos, eso es una deuda que no nos correspondía, son ajustes que ellos han estado haciendo de administraciones anteriores. Y pues en fin, hoy nos toca como representantes del municipio responder por todos estos temas. Bueno, ¿y qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Cuáles van a ser las acciones del ayuntamiento para cobrar lo que debe CFE por uso de zona federal? Pues yo creo que fue muy claro con el escrito del día de ayer en mis redes sociales. Vamos a, no les puse 48 horas, pero vamos a ver cómo se desarrolla el resto del año. Seguimos estando en el 2018, vamos a ver, y la deuda de ellos es 2018. Yo espero que antes del término de año esa cuenta sea liquidada y si no poder tomar medidas importantes. ¿Cuáles medidas podrían tomar el ayuntamiento? Vamos a dejar que pasen los días. Ahí realmente si tú analizas un poquito en escrito, creo que está muy claro, muy amplio, y mi parte en este momento está hecha, le corresponde a CFE atenderla. ¿Empresarios se manifestaron hoy en favor del ayuntamiento? Se han manifestado empresarios, comerciantes, en mis redes sociales, ciudadanos en general. Es que, ustedes también lo saben, el tema es un tema que ha golpeado muchísimo al municipio. No puede ser que tengamos las tarifas que no nos corresponden. Entonces ahí hay que apretar. Hice un llamado atento a los diputados y a los senadores. Para que se sumen, porque necesitamos de la voluntad de ellos para poder reducir todos los temas.